El diario La Prensa anunció que su edición impresa dejará de circular a partir de este viernes 13 de agosto por la retención de papel por parte de la Dirección General de Aduanas. La dictadura retiene nuestro papel pero no puede ocultar la verdad. Es el titular de la última portada de la edición impresa de La Prensa de este jueves. La prensa realizó un trámite de exoneración de impuestos desde el 26 de julio, pero no ha recibido respuesta de la Dirección General de Aduanas. El 6 de febrero de 2020, la DGA liberó más de 900 toneladas de papel y otros insumos de La Prensa, que retuvo por más de 500 días. Desde entonces, el diario hace importaciones más pequeñas y en intervalos más cortos. La prensa detalló que la empresa no tiene la capacidad de mantener grandes inventarios de materia prima. El diario Hoy del grupo editorial La Prensa dejó de circular este jueves 12 de agosto por la retención de papel. Sin embargo, La Prensa aseguró que seguirán informando en su edición digital y en redes sociales hasta que su papel sea liberado. ¿Por qué no es un tema administrativo? Porque nosotros llenamos todos los requisitos necesarios para poder importar y para poder tener y hacer uso de la exoneración que la Constitución nos confiere. Que vamos a seguir insistiendo en que nos liberen nuestra materia prima, en que nos liberen nuestro papel. El Consejo Supremo Electoral amplió hasta el 26 de agosto el periodo de subsanaciones, renuncias y sustituciones de candidaturas para las votaciones generales de 2021 y redujo la campaña electoral a un mes y medio. El Poder Electoral justificó la decisión al afirmar que los partidos políticos están preocupados por la pandemia del coronavirus. Este jueves, el Consejo Electoral emitió una resolución en la que informa que la nueva fecha para la publicación provisional de los candidatos será el 1 de septiembre. El periodo de impugnaciones pasó para el 4 de septiembre y la publicación definitiva de los candidatos en la Gaceta está prevista para el 10 de septiembre. Mientras que el inicio de la campaña electoral, en la que fue eliminada la competencia política de la oposición por parte de la dictadura, iniciará el 25 de septiembre, 42 días antes de las votaciones, La preocupación por la COVID-19 de los partidos y el poder electoral contrasta con la política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que desde el inicio de la pandemia ha promovido aglomeraciones masivas, desobedeciendo las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el confinamiento. Maestros del sector público denunciaron que el Ministerio de Educación intenta ocultar los contagios de COVID-19 entre el personal de docentes. Una maestra de Esteli dijo a Confidencial bajo condición de anonimato que las inasistencias de docentes es un misterio y las autoridades educativas justifican las ausencias por reposos a causa de fiebre o gripe. Una profesora de primaria de Managua relató que asistió a una clínica previsional de la Seguridad Social pero no le practicaron la prueba PCR. Solo le orientaron siete días de reposo que podrían pasar a 15 días de subsidio si sigue con los malestares. La docente aseguró que varios maestros regresan a trabajar después del reposo de siete días sin saber si tienen o no COVID-19. La maestra denunció que los subsidios son manejados entre el Instituto de Seguridad Social y el MINED, por lo que los docentes no tienen soporte sobre sus ausencias. Maestros consultados por Confidencial en Granada, Managua, Genoteca y Esteli confirmaron el aumento de contagios entre la comunidad educativa. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos colocaron a Nicaragua entre los países de Centroamérica en riesgo de sufrir hambruna en los próximos cuatro meses. El informe de estas organizaciones prevé que los conflictos, las repercusiones económicas de la COVID-19 y la crisis climática eleven los niveles de inseguridad alimentaria aguda en 23 lugares críticos con respecto al hambre en los próximos meses. El Programa Mundial de Alimentos indica que Nicaragua es uno de los 14 países del mundo en riesgo de sufrir hambre debido a que la característica circular del corredor seco profundiza este escenario y por la falta de acciones de las autoridades para prevenirlo. En nuestro canal de YouTube le recomendamos ver el reportaje La Historia de las Campesinas Nicaragüenses en Costa Rica, un campamento en el exilio, realizado por la joven exiliada nicaragüense Jimena Castilblanco como parte del Programa de Becas de Periodismo de Soluciones de la Fundación Gabriel García Márquez.